Sobre este mismo tema de la reforma educativa y también de otros asuntos, por ejemplo los temas sindicales, la lucha interna, la presencia de la maestra Elvester Gordillo que quiere volver a encabezar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, conversé hoy con su dirigente actual, el maestro Alfonso Cepeda, líder del CENTE. Interesante la plática, entre otras cosas nos dice que el CENTE también participó en la negociación de esta reforma, que le parece incluso una reforma mejor que la que en su momento hizo Peña Nieto y cuando le pregunté sobre un posible regreso o un intento de regreso como el que pretende la maestra Elvester Gordillo a recuperar la dirigencia del CENTE, me contestó, ya lo pasado, pasado, como decía José José. Aquí le muestro esta entrevista con el líder del CENTE. Maestro, un gusto tenerlo aquí. Un gusto estar a mí, Salvador, buenas noches. Buenas noches. Qué gusto verlo también y poder hablar sobre los temas que nos interesan. Para explicar estas reformas a las leyes secundarias, yo le quiero preguntar la posición del CENTE sobre esta reforma que se realizó, porque vimos muy activa en este proceso a la CENTE, por lo menos públicamente, entiendo que también el CENTE estaba negociando y estaba acudiendo a reuniones con el gobierno federal, pero digamos tuvieron un papel más portagónico los de la CENTE. Pero el CENTE, ¿cómo ve el contenido de esta reforma? Y también la polémica que generó, porque hay grupos que cuestionan que se le dio el control de las plazas a la CENTE, que se dieron demasiadas concesiones en este tema, y que se está poniendo en riesgo el futuro de la educación de los niños en México. ¿Qué dice el CENTE? La verdad es que nosotros con Beneplácito nos enteramos ya hace unos días de la conclusión de todo el proceso para que pudieran promulgarse las leyes secundarias. Lo que podemos decir es que participamos con 65.000 ponencias desde la primera etapa, con lo que los maestros demandaban quedara incluido en el artículo tercero, en el 31 y en el 73, y que luego convocamos a foros en cada estado y luego foros regionales para recibir las ponencias de los maestros ya en cuanto a la operación o aterrizaje de lo que ahí quedó plasmado constitucionalmente. Y también con mucho gusto podemos decir que lo que los maestros estaban demandando quedó ahí plasmado. Y quiero pecar de indiscreto, pero se reconoce la apertura de la Secretaría de Educación Pública para escuchar a todas las voces, a todas las expresiones, con todos los estilos, pero la redacción y el arrastrar el lápiz y ver cuáles elementos o aspectos podían quedar en el marco de la iniciativa que pudiera presentar el señor presidente a la Cámara de Diputados fue con el grupo de trabajo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿También en esta redacción? Yo diría que fue de las expresiones consultadas la única que estuvo trabajando en la redacción propiamente, lo que es la redacción de las leyes. A todos se escuchó, de todos tomó nota la Secretaría de Educación, pero luego se consensuaron con los compañeros, 15 compañeros, que estuvieron trabajando casi todos los días para poder darles forma a las leyes secundarias. Ahora, el resultado que finalmente se ha aprobado en el Congreso, que está explicando hoy el secretario, digamos, para el CENTE es una mejor reforma que la que se abrogó, la del sexenio pasado, ¿en qué sentidos es mejor? Y sobre todo, ¿cómo queda el tema de la evaluación, que es algo que preocupaba mucho hacia afuera? Las voces más críticas dicen que se eliminó totalmente la evaluación, pero hemos escuchado explicaciones que dicen que no, que permanece con una connotación distinta. Lo que queda en definitiva muy claro es que la evaluación, ninguna evaluación será punitiva, ni tampoco estará vinculada a la permanencia dentro del Sistema Educativo Nacional. Y lo que nosotros ponderamos y que dimensionamos en su justa medida, es el hecho de que las evaluaciones van a continuar, pero serán diagnósticas. Serán buscar áreas de oportunidad para ayudarle al maestro a inscribirse en modalidades de actualización, de superación profesional, que le ayuden a ser un mejor docente. O sea, permanece la evaluación. Sí, pero como un elemento más. Por ejemplo, si hablamos de que se va a evaluar a los egresados de las normales para ingresar al servicio educativo, nos referimos a que se tomará en cuenta su promedio durante el tiempo de estudiante, nos referimos también a que de su práctica docente habrá de solicitarse un portafolio de evidencias para ver cómo se desempeña frente al grupo, que también habrá un estudio psicométrico para determinar la vocación que tiene para trabajar en la docencia, y otros aspectos. Es decir, es multifactorial, igual que lo que rescatamos del escalafón vertical. Que eso se recuperó de... Así es. Se había eliminado en la anterior reforma. Es decir, había jóvenes con dos años de servicio que presentaban un examen y se ganaban una categoría de jefe de sector o de supervisor o de director, donde tradicionalmente el maestro tenía que esperar un buen número de años para ir poder hacer... Tenía que hacer méritos, digamos. Y ahora también es multifactorial, eso. La preparación, la antigüedad, la labor en la comunidad, la labor en la escuela, su desempeño docente, y quizá también una evaluación diagnóstica, pero que no será de ningún modo... Único ni lo decisivo, ¿no? Así es. Eso es lo que cambia, digamos. Ahora, esto que explicas es muy importante en el caso de los estudiantes normalistas, porque otro de los cuestionamientos fuertes tenía que ver con lo que llamaron en la oposición a la reforma el pase automático. ¿Existe o no existe este pase automático para quienes estudian una carrera de maestro normal? Y si esto limita a otros que no necesariamente son egresados de normales que quieran ocupar una plaza de maestro. No quedó plasmado así en el artículo 39 de la ley del servicio de carrera, general de carrera, para las maestras y los maestros, el hecho de que los egresados de normales puedan ingresar automáticamente al servicio educativo. No es así. A eso me refiero cuando tendrán que pasar una serie de requisitos, y será también multifactorial. Y aquí, y ahí está en el 39, convoca a la Secretaría de Educación Pública Federal, pero luego se pone de acuerdo con las Secretarías de Educación de los Estados, y luego se toma en cuenta a la representación sindical para estar al tanto de que se respeten los derechos de los trabajadores y que los procesos sean transparentes, pero no es de ninguna forma una acción unilateral de alguna de las tres entidades. Y a eso nos referimos, a eso me refiero cuando hablo de que no está establecido en la ley, no quedó así. Ningún pase automático. No, no es así. Ni tampoco limita a otras profesiones que quieran ejercer como maestro. No, se habla de que tendrán preferencia los egresados de las normales, de la universidad pedagógica, de los centros de actualización del magisterio que hay en varias entidades y que forman maestros, pero no se cierran las puertas para nadie. O profesionistas de otra persona que quieran ser doscentes. Que quieran ser doscentes. Así es. Importante esa explicación que nos da. Ahora, dejamos ahí el tema de la reforma. Ya explicó un poco también el funcionamiento de este Consejo Tripartita. Nada más para acelerar el tema de la reforma le preguntaría, ¿la rectoría del Estado, que es otro de los grandes conceptos que se cuestionaban en estas leyes, queda totalmente salvaguardada en el tema de la educación, o la participación del sindicato, en este caso del CENTE o de la CENTE o de otras expresiones que van a estar teniendo voz en este Consejo Tripartita, limita esa rectoría? Yo creo que no. No. Quedó muy claro que la rectoría de la educación en todos sus niveles y en todas sus modalidades estará a cargo de la Secretaría de Educación Pública y nosotros estamos de acuerdo con eso. Es decir, la labor nuestra es defender la escuela pública, eso es de origen, y lo que nos corresponde es estar al tanto de que se respeten los derechos laborales, salariales y profesionales de nuestros compañeros. Está muy claro cuál es la función de los sindicatos. Claro. ¿Finalmente es una buena reforma, es una mejor reforma que la anterior? Definitivamente. Sí. Definitivamente. La llamada Ley del Servicio Profesional Docente, de muchas maneras presionaba a los trabajadores de la educación, los tenía en un estado de tensión y de ansiedad muy profundos, y afortunadamente esto termina con la abrogación y con la redacción de estas leyes secundarias que también trataremos de que queden en términos similares en las dos que faltan, que son la Ley General de Educación para la Educación Superior y la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ahora, hay quienes también han dicho que esta reforma, al igual que la otra, tampoco es una reforma totalmente completa, que falta todavía revisar planes de estudio, pedagogías, todo esto que nos daría una educación de mucha mayor calidad, que es lo que se reclama finalmente en México. Afortunadamente, en la nueva Ley General de Educación, queda muy bien establecido en qué consiste el nuevo Acuerdo Educativo Nacional, que es la nueva escuela mexicana, y ya se están dando los trazos a través del humanismo que se pretende instrumentar en las escuelas, a través de una filosofía que tenga mucho que ver con la superación integral en todos los órdenes de los educandos, y creo que ahí se delinea ya, hacia dónde tienen que ir los planes y programas de estudio, que después de eso sigue otro tema que es complejo, el diseño curricular, para ya que el maestro tenga los elementos indispensables a efecto de realizar su trabajo docente en cada nivel educativo. O sea, falta una parte complementaria, digamos, de esta reforma. Sí, que el mismo Secretario de Educación ha hablado de que tendrá que trabajarse un año, cuando menos, para poder hacer todos los ajustes y poder entregarle a los trabajadores de la educación los nuevos elementos, para poder dar curso a lo que establece ahora de nuevo, en cuanto a nuevos enfoques, el artículo tercero constitucional y lo que queda también en la Ley General de Educación. Muy bien. Ahora, pasando al tema sindical, el CENTE, como usted lo sabe, es primero el titular del Constrato Colectivo de Trabajo del Magisterio, y representa proporcionalmente mucho más que la CENTE. La CENTE es una expresión ahora muy válida y muy legitimada también por este gobierno, pero al final no es la mayoría de los maestros, pues. No, nosotros tenemos una buena relación con los compañeros de la coordinadora. ¿Hay diálogo? Hay diálogo. Ellos están en Chiapas, ya sabemos, en Chiapas, Oaxaca y Michoacán principalmente. Hay algún porcentaje no tan significativo en el estado de Guerrero. Y aquí en la Ciudad de México, por ahí... Hay simpatías por la coordinadora, pero no militantes, porque han pasado muchos años, desde 1989, 1990, en que la coordinadora ha dejado de tener hegemonía en el Distrito Federal. Nosotros lo vemos cuando se reúnen y que los ha recibido el presidente o tienen movilizaciones. Entonces, la Ciudad de México en realidad no aporta mucho, tiene mucho, es Oaxaca la base. Así es, Oaxaca, Chiapas y Michoacán. Ahora, le pregunto esto porque, bueno, vienen elecciones abiertas en el sindicato, las ha anunciado usted, para renovar las secciones sindicales. ¿Cómo va a ser este proceso? Entiendo que ya es aplicar la nueva reforma laboral que obliga a la democracia sindical y al voto abierto y libre de los trabajadores. Nosotros tenemos que convocar a un Consejo Nacional, donde sometamos a consideración de los concejales en qué términos está un borrador de reglamento que ya lo tenemos preparado para poder aplicar los términos que establece la reforma laboral. Y nosotros estamos muy de acuerdo en aplicar estos criterios, porque creo que eso significa profundizar en la vida democrática de la organización, en tomar las decisiones de manera más horizontal y en que la gobernanza sea más de la base. Y creo que es tiempo de cambiar, de ir más a fondo en un proceso de democratización que nos hará mucho bien. Ahora, ¿eso aplica por ahora a las secciones sindicales que en fin de semana se van a renovar los dirigentes? ¿Estamos hablando de cuántas secciones a nivel nacional? A nivel nacional son 57 secciones. 57 secciones. Así es. En el caso de la dirigencia nacional de la Secretaría General que usted encabeza, ¿habrá también este proceso pronto o está programado para más adelante o cuándo? Tendrá que darse en su momento, según lo marca el estatuto, y es también un mandato de un Congreso Nacional que tuvimos en el 2018 en Puerto Vallarta. Sí, cuando fue electo usted. Así es. Y creo que el problema es que somos dos millones y medio de integrantes del sindicato. Somos más que cinco países de la Comunidad Económica Europea. Somos casi la misma población que Costa Rica, que algunos otros países. Complicado por eso. En un diálogo, así es, sobre todo los procesos, los insumos, cuidar la transparencia. En un diálogo con el señor vocal ejecutivo del INE, le preguntábamos si habría forma de que el INE en su momento participara en esta elección. Que organizara las elecciones del centro. Así es, y nos explicaba que por ley no se puede, a menos que hubiera alguna reforma, ni siquiera por un convenio. Pero además el costo es realmente alto. Tendríamos que prepararnos en varios sentidos en eso, en ir haciendo un ahorro para tener una elección, para organizarla en la manera logística, todo lo que se asegura. Ahora, entonces, para que quede claro, las secciones sindicales empiezan a renovarse este año, la dirigencia nacional todavía tiene un proceso por delante. Sí, sí, tendría que ser después de 2024. 2024, que es cuando termina su periodo. Así es. Hasta entonces habría una elección interna. Le pregunto esto porque hemos oído voces, y usted lo sabe bien seguramente, porque lo a Esther Gordillo, pues ha estado insistiendo en que quiere un proceso abierto. Por ahí dicen que viene un video que va a sacar en estos días para exigir que ya haya un proceso abierto, que ya quiere competir en una elección interna. ¿Eso no va a ocurrir ahora? Mira, pues yo creo que primero tendríamos que revisar que estemos a plomo, por decirlo así, con las cuotas sindicales. Y hay gente que tiene muchos años que no paga cuota sindical, y otros que están cobrando sin trabajar. Esas cosas están contempladas en el reglamento. ¿No ha pagado la maestra cuotas sindicales? Que yo tenga conocimiento hace siete años aproximadamente que no paga. Entonces no tendría derecho de competir en caso de que hubiera una elección, no ahora, en unos años más. Mire, pues creo que ese tema no lo puedo manejar con toda certeza, porque insisto hasta que pasemos el consejo y que nos autoricen el reglamento, los concejales, que lo debemos a conocer a los compañeros que todavía tengan cosas que agregarle. Vamos a definirlos. A definirlos y las reglas. Así es. Me queda claro. Finalmente le pregunto, ¿qué representa en este momento la figura de Luester Gordillo, después de todo lo que sabemos pasó, estuvo en la cárcel, la exoneraron los jueces, para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que hoy está bajo la conducción del maestro Alfonso Cepeda Salas? ¿Qué representa en estos momentos, Sebastián? Mire, pues como dijo, como cantaba José José, ya lo pasado, pasado. Ya lo pasado, pasado. Y la verdad es que hay que ver hacia adelante, hacia el futuro. Y ahí no pedimos un aplauso, ¿verdad? Porque también dice la canción, eso. Hay cientos de miles de talentos en el sindicato que quieren participar también y tenemos que darles la oportunidad. Ya tuvo su tiempo, ¿no? Tenemos que ver hacia adelante y darle viabilidad a la organización en un futuro que trae una perspectiva que nosotros no vivimos en nuestro presente. Hay que atraer a los jóvenes para que se vayan incorporando. Como dice el refrán, el que ya bailó, que se siente, ¿no? Digo, pues aplica, porque dice usted, ya lo pasado, pasado, y bueno, pues ella ya tuvo su oportunidad y tuvo su tiempo también, supongo. Pues bueno, si me permite, yo me reservaría emitir más juicios de valor en ese sentido. Me parece muy bien. En este momento, entonces, estaremos viendo los procesos internos en el centro, estaremos atentos a lo que suceda y también a cómo se va implementando esta reforma educativa. Ahí está el menú. ¿Quiere regresar? Le dice el maestro Alfonso Cepeda, ya lo pasado, pasado. ¡Vamos!